Hola, soy Carla. Hoy aprenderemos a tener un espacio adecuado de trabajo. Quiero hacer actividades, pero no me concentro, hay mucho ruido o no encuentro mi lápiz. Hay mucho desorden y ruido, entonces... 1. Ve a un lugar agradable, acomoda tu espacio y manténlo limpio. 2. Busca buena iluminación. 3. Poco ruido y sin distracciones. 4. Trabaja por solo 45 minutos. Descansa, juega y haz otras cosas. Recuerda que las actividades son muy divertidas. ¡Excelente trabajo! Juega y diviértete. Recuerda, toma tu tiempo, 45 minutos de trabajo y de 15 a 20 de descanso. Organiza previamente tus materiales y espacio. Diviértete y hazlo como juego. Reconoce tu gran esfuerzo. ¡Lo lograste! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Felicidades! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!